que al final termina perdiendo el mismo Estado, porque el Estado es el principal socio de las cadenas agroindustriales, porque se lleva la mayor parte del precio a través de impuestos. Entonces, lo que es increíble es que todas estas medidas finalmente es como un remolino que arrastran la recaudación también. Porque nosotros veríamos el proceso virtuoso justamente, y es lo que estamos planteando desde AXOJA hace años, en una baja gradual de la alícota de retenciones que va a permitir que la torta crezca, y por lo tanto un pedazo más chiquitito de una torta mucho más grande va a hacer que el Estado tenga más impuestos. Pero no, vamos por el otro camino. Hacemos aumentar las retenciones, aumentamos las retenciones, la industria tiene menos capacidad, y por lo tanto se achica la torta, y a la larga son parches midiendo el corto plazo, que lo que hacen es dar una aparente solución a algo que a la larga es una pérdida para el país.